Mando asiento, por favor. Tenemos cinco personas en nuestro panel. Soy David Martineau, embajador francés para cuestiones digitales, asuntos digitales. Soy un diplomático francés hablando aquí en Naciones Unidas. Por ello, voy a hablar en francés. Porque si no, es la última vez que podrían encontrarse conmigo en un foro como este. Tengo que hablar en francés. Muy bien. Tenemos a la señora Gabriel, que ha tenido que marcharse de manera precipitada al aeropuerto, con lo cual no podrá estar con nosotros. Está Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. La señora Acha Ouattara, ministra de Desarrollo Digital en Burkina Faso. Stéphane Richard, presidente de Orange. Isabel Falk-Pierrotin, presidenta de la Conferencia Mundial de las Autoridades de Protección de Datos y presidenta de la Comisión Nacional de la Informática y la Libertad aquí en Francia. Y Joan Marvill, presidente de ICANN, que es una empresa que asigna nombres de dominio para Internet. Muy bien. Un anuncio. Primero, habrán podido apreciar ya que la web de Naciones Unidas y del foro de gobernanza ha sufrido un ciberataque esta mañana de DOS. Es el tipo con una denegación de servicio y por ello, efectivamente, esto demuestra claramente que este foro es el lugar donde están sucediendo las cosas realmente. Este foro sobre la gobernanza de Internet, desde su creación en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en 2005, se ha convertido en el foro en el que se han podido identificar los nuevos desafíos, las nuevas temáticas relacionadas con la digitalización del mundo. Ese es su papel, ese es el papel que tiene que desempeñar por su mandato y tiene por ello que emitir recomendaciones. Y ese será el tema que tratemos en nuestro panel. Hemos invitado a representantes de los estados, de organizaciones internacionales, de la industria y de la comunidad técnica. Sin más dilación, señora directora general, sé que va a recibir usted al presidente de Colombia en breves minutos. Le daré la palabra, pues, para empezar, para que pueda presentarnos la opinión de la UNESCO sobre estos temas. Muchas gracias y bienvenidos a todos a esta casa. Les pido disculpas de entrada porque, como ya se ha indicado, tendré que ausentarme, pero quería estar presente al inicio de esta conversación que me parece muy importante para decirles cuáles son los desafíos para nosotros y para la UNESCO, los desafíos de esta era digital. Ya los evoqué anteriormente en mi discurso, pero quería hacer hincapié en algunos de esos retos. Primero, no podemos olvidarnos de nadie, no podemos dejar a nadie en la cuneta. Este tema de la inclusividad es muy importante para Naciones Unidas. Con la vocación mundial universal de esta organización encaja perfectamente. Y esa brecha digital es algo que también podemos percibir nosotros a diario. Vemos cómo la mitad de la población mundial está conectada, lo cual significa que queda la otra mitad, que no lo está. Esta brecha entre los países menos desarrollados y los más desarrollados es cada vez más amplia y genera cada vez más desigualdad. Así pues, lo primero que tenemos que hacer es colmar esa brecha y facilitar equipamientos y conectividad. En África, menos del 22% de la población tiene acceso a Internet con respecto al 80% que vemos en Europa, por ejemplo. El impacto que puede tener esto en el empleo, el acceso a un mundo de conocimientos, de saber, es algo que evidentemente no podemos aceptar ahora. La brecha también que divide a los hombres y las mujeres. Una brecha importante que está agudizándose cada vez más. Y por ello trabajamos, gracias a la educación, por colmarla. Y luego el carácter universal de Internet también para poder alcanzar a las poblaciones más marginalizadas que están más lejos de un acceso a la era digital. Lo primero que quiero evocar es el tema de la educación. La educación digital, primero. La educación, pues, al mundo digital que debe formar parte de los planes de estudio, debe estar representado en las nuevas pedagogías también. Y la educación también debe permitir evaluar, formar una conciencia crítica sobre lo que va circulando por Internet, todo lo que es la educación para los medios. Y para tratar el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres, la educación también, la formación de las mujeres, una formación científica, porque es importante justamente de cara a esta digitalización y vemos como hay mucha desigualdad en algunas profesiones de investigación, en particular en todo lo relativo a la investigación digital y apoyamos a los Estados miembros, pues, que están trabajando por acortar esas diferencias. Es un tema también relacionado con la cultura, la diversidad cultural, por ejemplo, porque estamos en un mundo, el mundo de Internet, en donde no hay tanta diversidad cultural. Lo vemos, por ejemplo, en todo lo relativo a las publicaciones sobre humanidades o sobre ciencias básicas. Todas esas publicaciones se presentan en un solo idioma en Internet y ello lleva luego a todo lo relativo al ranking de universidades, lo que supone la diversidad académica, la diversidad cultural, la creación. Como saben, la UNESCO es la casa de la diversidad cultural, es la casa de la Convención de 2005 sobre la diversidad de expresiones culturales, que hemos adaptado a la era digital en su aplicación. Y aquí lo importante para preservar esa diversidad cultural y el desarrollo de esas economías creativas es adaptarse y que se acabe con las desigualdades que hemos visto entre el mundo de la creación y el mundo de la distribución en esta era digital. Y el tercer punto, que es también muy importante y que ha sido evocado por el secretario general de Naciones Unidas y el presidente de la República Francesa, son las cuestiones éticas, los valores éticos. Ese mundo que queremos defender para el futuro es un mundo que no puede estar fuera de la civilización o fuera de las normas que hemos elaborado o fuera de todo lo que hemos logrado construir desde 1945. Por ello, tenemos que trabajar juntos sobre este tema de los principios éticos en un diálogo universal, mundial, porque hay opiniones contrastadas, hay filosofías distintas, enfoques distintos a nivel mundial, pero el desafío es general, es mundial, es el mismo para todos y no podemos por ello, y tenemos, mejor dicho, que dialogar, tenemos que defender esos principios rectores que nos van a ayudar a desarrollar esa conciencia de la humanidad de cara a esta era digital. Y para concluir, un historiador, Yuval Yubayari, israelí, cuyas publicaciones son muy interesantes sobre los desafíos del siglo XX y pide que haya una nueva agenda humanista en el mundo en el que vivimos. Y para nosotros, en la UNESCO, el papel que desempeñamos es ese, defender ese humanismo, esa construcción, avanzar hacia el mundo digital, para que ese mundo digital no suponga un retroceso, sino más bien un paso adelante, una progresión hacia un mundo inclusivo, un mundo humano, y no un mundo frío, digital y de desigualdad. Quisiera, además, expresar la importancia que tienen las ciencias, las ciencias digitales, las ciencias básicas, fundamentales, y las ciencias sociales, la filosofía, la historia, el fin de semana próximo, aquí mismo en la UNESCO, vamos a celebrar la Noche de la Filosofía y les invito a que participen en ella. Muchas gracias por su participación, señora directora general. Vamos a permitirle, pues, que sea ausente. Sabemos lo estricto que es el protocolo. Muy bien, señor ministro de Desarrollo Digital en Burkina Faso. Señora ministra, perdón, ha sido usted artífice, pues, del desarrollo de los softwares libres. ¿Cuáles son los grandes retos que tiene que enfrentar su país en torno a esta temática de la era y el desarrollo digital? Muchas gracias. Es un verdadero honor para mí participar en este panel tan importante sobre los nuevos desafíos de la era de Internet y la reflexión también sobre las pistas distintas que se están examinando en este foro. Quiero primero agradecer a Francia por su acogida y agradecer al señor Jean-Yves Le Drian, ministro de Asuntos Exteriores de Europa francés, que tuvo a bien invitarnos cordialmente, pues, a asistir a este foro. Agradezco a los organizadores y también al señor embajador por ofrecernos esta oportunidad de participar en este panel de alto nivel. Señoras y señores, en 2005, Ya se lo ha dicho la oradora anterior, solo un 2% de los africanos tenían conexión a Internet. Trece años después, hoy, en 2018, esa cifra ha aumentado al 22%, pero sigue siendo una cifra muy baja si lo comparamos con el hemisferio occidental, o mejor dicho, occidente, donde en torno al 80% de las personas tienen acceso a Internet, con lo cual Internet sigue siendo uno de los principales desafíos en términos de aumentar la cantidad de personas conectadas a Internet para nuestro continente africano. De manera progresiva se va resolviendo esta cuestión con grandes proyectos de infraestructuras. Hay proyectos transnacionales de fibra óptica que se están desplegando y también los cables submarinos permiten mejorar la conectividad a nivel transnacional. Asimismo, los países sin salida al mar también están siendo paulatinamente cada vez más conectados a Internet y a los demás países, evidentemente, gracias a esa conexión. Estos proyectos estructurales nos marcan el camino a seguir, pero todavía queda mucho de ese camino por recorrer para nosotros. Internet es más caro en África que en cualquier otro continente. A menudo las ofertas que existen en el mercado son insólitas, me atrevería a decir, porque se proponen, se consisten, por ejemplo, solo en un acceso a las redes sociales para los jóvenes y a la mayoría de jóvenes. cuando uno les pregunta ¿qué es Internet para vosotros? Pues dicen, Facebook y poco más. Por eso, tenemos que hacer un gran esfuerzo en materia de elaboración de contenidos. Ya lo ha dicho el presidente Macron, tenemos un sistema educativo insuficientemente adaptado a las nuevas tecnologías, tenemos también que incluir toda una paleta de idiomas africanos en Internet, porque muchos de los hablantes de esos idiomas no pueden acceder a Internet tal y como están las cosas a horas, sobre todo si el contenido se produce en el exterior o más allá de su comunidad lingüística. Otra gran dificultad para África es la brecha creada por los contenidos producidos porque los contenidos se producen en Occidente y África es receptora, apenas produce ni contenidos, ni servicios, ni valor añadido, ni innovación en materia digital. Eso es algo que tendremos que cambiar también de cara al futuro. Las nuevas tecnologías ofrecen mucho potencial en términos de herramientas para la ciudadanía y fomentar el civismo, la solidaridad, pero también desafortunadamente sirven para difundir las noticias falsas y para difundir injurias. En Burkina Faso las redes sociales se utilizaron en 2014 de manera clave para acabar con un régimen que quería perpetuarse en el poder. El rechazo del pueblo de Burkina Faso a ese régimen y también a la manera en la que quería perpetuarse en el poder se manifestó a través de las redes sociales. Rechazaron lo que estaba constituyéndose en un golpe de Estado y ahí la utilización de las redes sociales en mi país fue algo muy positivo evidentemente. Sin embargo, con el auge del terrorismo en el África subsahariana vemos que la utilización de esas mismas redes sociales por parte de algunos grupos terroristas para difundir ideas falsas o ideologías perversas son todo un problema que se les plantea a nuestras sociedades a todas ellas. Señores y señores, la regulación ya lo decía el presidente Macron es muy importante es un gran desafío y un dilema para los gobiernos porque hay que equilibrar en la capacidad de acceso a internet la libertad de expresión con otros elementos. A menudo las empresas que abarcamos en el acrónimo GAFA son empresas que escapan un poco a nuestro poder en el sentido de que hacen lo que les place en cuanto a la regulación que deciden seguir o no o los impuestos que deciden pagar o no y dónde. Por eso nosotros seguimos con gran interés las iniciativas que están apareciendo a nivel internacional incluyendo en la OCDE para resolver las cuestiones de tributación en relación con las entidades GAFA. Señoras y señores, es fundamental una ciudadanía mundial para tener en cuenta para acometer los retos que plantea Internet en la talla en la que se plantean. Si solo se hace con un enfoque nacional esto, esto no hará sino fragilizar los distintos esfuerzos que divergerán en materia de ciberseguridad por ejemplo y otros ámbitos. Por eso celebramos la aparición de iniciativas como el convenio de Budapest o el convenio de Malabo que abarcan estas cuestiones desde el plano internacional. Quiero no quiero concluir sin dar las gracias a los organizadores de esta conferencia incluyendo al gobierno francés que nos acoge aquí y también a todos ustedes participantes en este decimotercer foro de gobernanza de internet y espero con interés que pasemos a la siguiente fase más interactiva y quiero también compartir con ustedes el hecho de que estamos en nombre de Burkina Faso realmente encantados de poder estar aquí participando en esta sesión. muchas gracias muchas gracias señora ministra voy a dar la palabra al señor stefan richard presidente de orange desde 2011 orange que es una empresa de alcance mundial en cuestiones digitales sus colaboradores han estado siempre en las reuniones del foro de gobernanza de internet en las reuniones de la ICAN también y ustedes han creado varias iniciativas orange ciberdefensa por ejemplo tienen toda una serie de departamentos que se ocupan de las cuestiones que van apareciendo y que son de candente actualidad cuál es la mayor dificultad que plantean todos estos temas bueno yo creo que la mayor dificultad que plantea la evolución digital y tecnológica actual es que es un problema de alcance universal que tiene un ámbito político por un lado vemos de hecho que aquí en la tribuna y entre el público asistente hay muchos políticos pero también tiene un ámbito económico muy importante la economía se ha transformado de arriba abajo en los últimos 15 años las empresas esas 4 o 5 empresas de Estados Unidos que abarcamos en el acrónimo GAFA tienen una capitalización bursátil que es mayor que toda la bolsa que todas las de el volumen de todas las empresas de la bolsa de París si pensamos en Orange Deutsche Telekom Vodafone y Telefónica podrían ser compradas de un plumazo por las GAFA y si pensamos en las GAFA chinas que llamamos las Beatrix tienen un peso económico similar entonces cuando hablamos de lo que hay que regular cómo regularlo cuando hablamos de cuando entramos en estos debates no debemos olvidar porque es importante que nosotros como actores económicos y estoy un poco en minoría aquí me doy cuenta estamos inmersos en una guerra en un mundo en el que la relación de fuerzas es un factor muy importante que desde luego que se tiene en consideración y que debe ser tenida en consideración a la hora de regular a los estadounidenses no les suele gustar mucho la regulación o reglamentar demasiado las cosas y bueno parece que les ha ido bien hasta el momento a los chinos bueno no les hace falta en realidad regular demasiado las cosas porque ya el sistema está construido de manera que todo está más definido y determinado pero a nivel europeo sí que es muy interesante o mejor dicho el impulso en pro de una mayor regulación viene sobre todo de aquí de este continente en el que nos encontramos de de Europa yo a menudo como broma oigo circular que desde luego en mi sector hablamos mucho de esto que el único producto que consigue exportar a nivel mundial de manera constante Europa es la regulación bueno en fin de acuerdo pero tenemos que entender bien la relación entre regular e innovar pienso por ejemplo en inteligencia artificial fijémonos en los niveles de regulación en distintas partes del mundo y lo que consiguen hacer por ejemplo en Estados Unidos o en China a día de hoy la economía digital la constituyen las 20 principales plataformas perdón en el mundo de la economía digital las 20 mayores plataformas digitales ninguna de ellas es europea son todas estadounidenses o asiáticas y cuando digo asiáticas dos tercios de esas asiáticas son chinas con lo cual cabe que reflexionemos desde un punto de vista europeo donde queremos que estén los actores europeos los actores económicos como el que represento yo pero también la ciudadanía de manera general de aquí a 10 15 años creo que lo digital puede aportar soluciones inéditas a muchísimos problemas casi telúricos a los que la humanidad se enfrenta desde hace milenios pienso por ejemplo en soluciones que se han encontrado en África en los últimos años creo que la revolución digital puede cambiar totalmente la situación en el continente africano en materia de educación sanidad pensemos en la la banca móvil y en como ha revolucionado la situación en África en los últimos años la banca móvil permite a centenares de millones de africanos tener acceso a día de hoy a unas herramientas de modernidad económica y de servicios económicos modernos que antes no podían desde luego a los que no podían acceder para nada prácticamente imaginarse ese acceso es toda una revolución y hay muchísimo potencial pero evidentemente también esto viene de la mano con riesgos y hay que tenerlos en cuenta quizás la ciberseguridad sea el mayor de esos riesgos porque con un espacio mundial abierto vienen también riesgos que pueden circular por ese espacio tan abierto y esos riesgos afectan a gobiernos pero también a las empresas y a los ciudadanos individuales también en su día a día a todos por eso debemos plantearnos cómo vamos a subir el nivel de protección de todos cómo vamos a proteger más a todo el mundo y en cuanto a ciberseguridad y ciberdefensa en el fondo es otra rama de la tecnología hay que tener en cuenta las competencias existentes en esa rama de la tecnología y en Europa no tenemos tantas competencias o tantas tantas competencias como en otras partes del mundo con lo cual reflexionemos sobre eso también otro tema es el big data los datos a gran escala que también exigen un nivel alto de protección pero a la vez es un ámbito que permite desarrollar iniciativas y programas que antes eran inconcebibles y a su vez también necesitamos las competencias adecuadas para ello con lo cual sencillamente la ciberseguridad es importante porque a través de lo cibernético se puede descalabrar o hacer descalabrar al sistema entero con lo cual no es desde luego moco de pavo lo que está en juego pero si conseguimos resolver a nivel mundial estos problemas y cooperar a nivel internacional para enfrentarlos yo creo que eso nos permitirá aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la revolución digital y cuando hablamos de ciberataques también tenemos que tener en cuenta quién está detrás en el mundo físico son algunos estados a veces y todos tenemos una idea de quiénes pueden ser con lo cual bueno no lo olvidemos yo quiero que seamos realistas o les pido por favor que seamos realistas como consejero delegado de una empresa que soy seamos realistas tenemos que tener en cuenta que en el seno del multilateralismo todo el mundo no juega no tiene las mismas cartas y no las juega de la misma manera con lo cual a mí me gustaría que a veces las soluciones fueran un poco más modestas en cuanto a ambición pero que estuvieran más ancladas en la realidad hay que defender cada uno debe defender sus intereses por supuesto y de hecho yo creo que los europeos deberíamos defender mejor nuestros europeos porque Europa constituye o el mercado común europeo constituye el mercado común más abierto del mundo y todos los actores de nuestro sector lo saben a todo el mundo le encanta probar sus productos en Europa también hay muchas desigualdades entre los distintos actores en Europa otra cosa que hay que tener en cuenta y desde nuestro propio punto de vista nosotros nos vemos como un actor que aporta conectividad realizando inversiones a gran escala y también desde un punto de vista económico de una empresa privada para que nosotros invirtamos hace falta que los estados en cualquier parte del mundo en África también nos consideren a nosotros como auténticos socios y no simplemente como una especie de gallina de los huevos de oro sino que nos vean realmente como socios al mismo nivel nosotros queremos participar en la construcción de infraestructuras en África y en otros sitios y seamos pido de nuevo esa lucidez y realismo siempre anclada en la realidad eso me parece el mayor desafío muchas gracias Isabel usted preside la CNIL la Comisión Nacional sobre Información y Libertad y es la presidenta saliente de la Conferencia Internacional sobre Protección de Datos y Comisarios de Privacidad usted conoce desde luego muy en profundidad todas estas cuestiones usted ha ayudado a difundir estos debates tan importantes sobre todo como presidenta de la Conferencia Internacional ha oído usted al presidente de la República hablando del referéndum internacional en el que se ha convertido casi a veces algunas de estas cuestiones ¿verdad? el RGPD concretamente ¿qué opina de todo ello? bueno yo al igual que la oradora anterior quiero ver esto con un prisma de pragmatismo a mí me gustaría hablar de cuál es la realidad de los reguladores de cuestiones de protección de datos cada vez más vemos que la sociedad digital se amplía más y más en la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos en Bruselas recientemente había ya 120 miembros aquí tenemos a una ilustre representante del continente africano de donde venían muchos nuevos miembros de la conferencia y muchos de esos miembros y los países que están detrás de ellos tienen su propia visión sobre lo que constituye lo digital pero cada uno tiene la suya y es legítimo que cada uno tenga la suya estas visiones pueden ser opuestas pueden ser convergentes y una de esas visiones es la propuesta europea el RGPD que se está preparando desde el año pasado el RGPD es un enfoque que tiene como objetivo responder a la situación en la que se encuentra la sociedad digital a día de hoy es una crisis de confianza Tim Cook ya ha hablado habló de hecho en la conferencia en Bruselas diciendo que esta crisis de confianza está aquí es algo muy real y es que muchos ciudadanos en todas las partes del mundo tienen la sensación de que esta sociedad digital se está desarrollando o formando sin ellos y ellos quieren estar ahí en primera fila y tomar decisiones y el RGPD el reglamento general de protección de datos tiene como objetivo poner de nuevo al individuo en el centro de la regulación digital y darle a la ciudadanía a los ciudadanos la posibilidad de orientar esta estos cambios es muy ambicioso desde luego pero la idea es que no habrá una innovación sostenible si no se respeta a las personas a los individuos por tanto Europa de esta manera apuesta por desarrollar de manera sostenible lo digital respetando los derechos de las personas y de los individuos en esta elección hay desde luego una herencia filosófica pero también es muy favorable al sector de los negocios la actividad económica depende de la confianza si no hay confianza no no les va bien a las empresas si todos los actores no confían en que se estén tratando adecuadamente los datos la economía no va a funcionar todo lo bien que podría con lo cual esta apuesta que hace Europa creemos que va a dar muy buenos frutos para la economía digital a todo el nivel al nivel de todo el continente en Europa entonces cuando hablamos entre todas esas visiones de lo que constituye lo digital o la sociedad digital que se están barajando hoy esa voz de Europa está anclada por el reglamento general de protección de datos y para nosotros lo importante es mostrar claramente que ese marco regulatorio va a aportar un valor añadido a los reguladores a las empresas y a los individuos y veremos en el futuro a corto y medio plazo si esa apuesta es ganadora o no otra cuestión que quería ver con ustedes y quiero responder a algo que han dicho ya han dicho varios oradores anteriores se trata del multilateralismo los retos que plantea la sociedad digital son internacionales mundiales y por eso todos los actores que estén inmersos en ella reguladores gobierno sector privado todos necesitan poder cooperar a nivel internacional y en ese sentido la postura que ha tomado la conferencia internacional de autoridades de protección de datos en octubre pasado me parece muy interesante porque esta conferencia internacional ha querido innovar ha querido aportar su propia contribución a este laboratorio de gobernanza adoptó una hoja de ruta la conferencia internacional cuyo objetivo es realizar un seguimiento de la evolución de la situación en los próximos meses para poder realmente realizar aportaciones de enjundia a la construcción de esta sociedad digital y esta postura es abierta está abierta a nuevos actores es multilateral y a través de esta postura la conferencia reflexiona aprovecho para compartirlo con ustedes reflexiona sobre lo siguiente acaso el modelo acertado de gobernanza para dirigir la mundialización digital no sería quizás lo óptimo crear una red de redes para ello se ha creado en la conferencia internacional un grupo de trabajo sobre estas cuestiones para reflexionar sobre esa hoja de ruta sobre cómo se podría aplicar esa hoja de ruta y para reflexionar sobre la posibilidad de crear una secretaría permanente de esta conferencia internacional y para ver cómo se podría constituir esa red de redes a través de la conferencia internacional otro punto importante que ya se ha mencionado también es la inteligencia artificial desde luego que es un tema de candente actualidad en muchos países en muchos países aparecen de hecho iniciativas muy ambiciosas en materia de inteligencia artificial y se corre el riesgo de que haya una especie colcha donde se vayan sucediendo un cuadrado que borda a alguien otro cuadrado que borda a otra persona o cuando se pone un parche y luego otro pone otro parche en fin algo totalmente heterogéneo y no armonizado y es muy importante y alguien ha señalado lo importante que es en la conferencia internacional tener un marco ético armonizado en relación con esta inteligencia artificial y nosotros hemos adoptado una serie en la conferencia internacional una serie de principios pero estos principios al respecto pero estos principios no son principios jurídicos sino que van un poco más allá de las reglas e instrumentos jurídicos en sentido estricto y que pueden adaptarse a todos los países del mundo para servir como inspiración del despliega del sector de la inteligencia artificial en cada uno de sus países me parece muy interesante porque esto permite a los países de todo el mundo que son muy distintos entre sí americanos africanos asiáticos europeos todos los que han firmado este marco internacional que tiene seis principios principales y un llamado un llamamiento a crear un marco común de gobernanza con lo cual yo creo que cuando pensamos en ese deseo del presidente macrón que hablaba de crear un G8 de la inteligencia artificial un IPCC un GIEC de la inteligencia artificial o un foro de gobernanza de la inteligencia artificial da igual cual sea la forma pero la idea es esa tener es esa precisamente que se está elaborando gracias a ese marco de la conferencia internacional se trata de tener un sustento o un sustrato perdón común armonizado de principios básicos a partir de los cuales empezar a trabajar muchas gracias bueno voy a pasar al inglés porque mi jefe ha salido de la sala no hace falta que siga hablando francés y me dirijo a usted al presidente de la ICAN de la corporación de internet para la asignación de nombres y números que es una entidad sin ánimo de lucro radicada en california y ustedes ofrecen un servicio mundial a toda la comunidad internauta que básicamente es garantizar que funcione internet así de sencillo ustedes trabajan con nombres números protocolos pero habiendo pasado días enteros y noches a veces en el comité intergubernamental de la ICAN me di perfecta cuenta de que todas las cuestiones que ustedes manejan tienen unas repercusiones políticas muy palpables con lo cual yo le quiero preguntar a ustedes que piensan ustedes sobre protección de datos por ejemplo tenga eso en cuenta pero de manera general ¿cuál sería su perspectiva sobre todos estos retos que se están mencionando en la sala? bueno yo voy a hablar en inglés a mi profesora de francés no le gustará e incluso a mi profesora de inglés a lo mejor necesitan traducción de inglés a inglés pero bueno ahora en serio muchas gracias por esa presentación ICAN tiene participantes que vienen de más de 170 países en la última reunión de la ICAN en Barcelona vinieron más de 3.500 personas y somos una organización técnica no tenemos opiniones sobre modelos de negocio lo que intentamos hacer es intentar garantizar que las personas puedan conectarse entre sí punto nosotros no tenemos opiniones sobre quién se conecta con quién y qué tipo de información se mandan entre sí sino que nosotros intentamos mantener funcionando el DNS el sistema de nombres de dominios y yo creo que algo que era una oportunidad se está convirtiendo en un reto cada vez más ahora estamos hablando de internet como toda una serie de riesgos y peligros que se nos plantean y bueno yo sé que todos utilizamos internet para por ejemplo enviar emails a seres queridos o para hacer negocios pero hay muchas cosas en internet desde luego pero el sistema es el mismo solo es un único sistema y a mí algo que me preocupa y soy muy cauto al respecto es que nos encontramos con que se habla de todo lo que puede ser negativo en internet y a veces se habla de desconectar de la desconexión no dar acceso a las personas a internet y eso es lo importante y nosotros solemos decir que cuando conectamos a la gente surge la magia que magia pues eso ya no nos corresponde a nosotros pero todo lo que evita esa posibilidad puede tener un efecto un impacto sobre el funcionamiento de internet se ha demostrado como algo estable como algo que funciona bastante con bastante eficacia ya desde hace unos años desde hace 20 años exactamente llevamos muchos años trabajando aquí con sistemas que bueno han trabajado hemos pasado de cero usuarios a miles de millones de usuarios entonces la advertencia que yo quisiera lanzar es que algunos de estos aspectos pueden tener un impacto en las capacidades y habilidad de los usuarios para conectarse plenamente a internet y eso es lo que hay que tener muy en cuenta hablaba también hace un momento de GDPR el reglamento general de producción de datos nosotros somos muy transparentes al respecto porque todos nos exigen rendición de cuentas siempre que hay una actividad en este ámbito hay que rendir cuentas tiene que haber una transparencia y así las comunidades pueden decir no esto no está bien no se puede hacer esto por ejemplo en materia de legislación sobre privacidad pues lo fundamental es que se pueda rendir cuentas y en este entorno nuestro tenemos miles de bases de datos con nombres porque queremos saber quién hace cada cosa queremos saber pues quién persigue a los actores ilícitos y si veo por ejemplo un email con un enlace que no reconozco pues puedo acudir a esta base y comprobar de dónde viene y parte de este ecosistema pues también tiene que ver con la normativización y hay algo que no vemos y es como la infraestructura que en realidad no tendría que llevar infraestructura porque es las telecomunicaciones los que brindan la infraestructura pero bueno la tecnología de conectar a las personas tiene un sistema y en ese sistema tiene que haber una verdadera rendición de cuentas sobre cómo funciona no estamos hablando solo de los malos actores por encima de internet los que brindan buena información mala información información adecuada y quizás la cautela la advertencia que yo quisiera lanzar con todo el respeto del mundo a las demás opiniones es la siguiente ¿quieren de verdad evitar que las personas se conecten entre sí? creo que tenemos que encontrar una mejor manera de establecer un diálogo entre las dos partes y en general siempre me veo con actitud positiva sobre internet la gente comparte información yo me comunico con mis hijos por internet recibo mucha información no siempre es la la información más adecuada la más fidedigna pero sí recibo mucha información vivo en Los Ángeles un sitio maravilloso pero algunos de mis hijos viven en Europa y yo me conecto con ellos a través de internet y no quiero que esto de cara al futuro sea un problema por otros asuntos delicados así que no sé no sé si era un 28% 22% de las personas en el continente africano que tienen acceso al sistema y yo bueno creo que yo soy una pequeña parte de este sistema y para mí esto no es un problema es algo excelente tengo una anécdota de Sudamérica yo era un regulador de telecomunicaciones me invitaron a Sudamérica y estamos haciendo un proyecto por país en un país para conectar a las personas y pregunté por qué bueno me dijeron bueno eso es positivo para la economía para el crecimiento del producto interior bruto etcétera pero este ministro me dijo no lo estamos haciendo porque el acceso a la información siempre ha sido el derecho de los ricos siempre han tenido ese acceso a la información pero si conectas a la gente la pones en línea estás eliminando una de las principales barreras para los pobres y es el que les estamos ofreciendo el acceso a la información y ahora el 28 o 22% de los africanos ya pueden hacerlo algo que hace 10-15 años no podían hacer y la verdad es que me siento sumamente complacido de poder participar en la medida de mi trabajo en este proyecto gracias muchas gracias bien parece que nos queda tiempo para algunas preguntas por parte del público si desean ustedes intervenir estaremos aquí encantados de poder darles respuesta no veo no veo muy bien si hay alguna mano que se alce no hay preguntas es que on peut avoir un micro ah voilà do you have a mic un micrófono al fondo si muy buenas tardes a todos gracias gracias por las distintas ponencias yo quisiera volver precisamente a ese tema del RGPD el marco normativo europeo y quisiera preguntarle señora en ese contexto en ese marco normativo podríamos contemplar una ampliación más allá de Europa porque hay muchas empresas europeas que ahora mismo pues están descentralizadas o deslocalizadas a otras regiones del mundo en particular África y quisiera saber si esas empresas van a a regirse por este marco y entonces estaríamos ya hablando de un marco más internacional que europeo en realidad Isabel si si la respuesta es si efectivamente la dimensión extraterritorial más allá de Europa de este RGPD es doble por una de las empresas europeas que están ubicadas fuera de Europa que tienen implantaciones también se rigen por el RGPD pero también se aplica a empresas internacionales que no se encuentran en Europa que no tienen ubicación en Europa pero que si se han marcado como objetivo el mercado europeo y por tanto se rigen por ese derecho comunitario o sea que está esa doble vertiente del reglamento general de protección de datos como dice usted le aporta una dimensión no solo europea sino de carácter mundial muy bien más preguntas sí muchas gracias hablo en nombre de Albert G. del chat y quisiera en primer lugar agradecer a los ponentes por sus intervenciones yo también quiero hablar del RGPD ¿cuál sería su impacto en relación con la fiscalidad de las empresas contribuye en parte al entorno mundial de desarrollo de internet y cuál es también el impacto para los usuarios para nosotros la pregunta sería a dónde se se destinan esos réditos de la fiscalidad pues bien si si se imponen sanciones sobre una actividad ejercida en Francia se destinan esos fondos a las arcas públicas del Estado francés luego el Estado decidirá lo que hace con ese dinero pero no hay un destino específico por ejemplo dedicado a el desarrollo de internet ni otros temas en particular gracias Isabel me parece que se nos ha acabado el tiempo señora ministra ¿quiere usted intervenir a modo de conclusión? Yo creo que el presidente Macron nos ha dado unas directrices suficientemente claras en cuanto a su perspectiva y sus objetivos de trabajo y para nuestros gobiernos son lecciones que bueno de las que tomamos debida nota para seguir trabajando y para poderlas articular lo antes posible si disculpen tengo una pregunta si por favor me lo permiten si adelante caballero disculpe voy a intentar ser breve me presento no porque quiera sino porque yo presido la conferencia plenipotenciaria de la unión internacional de telecomunicaciones en 2002 en Marrakech trabajé con en ese contexto y la pregunta que yo quisiera formular o más bien el comentario es el siguiente estamos aquí concentrándonos en el aspecto normativo pero en realidad se trata de una revolución una auténtica revolución el señor Macron ya lo dicho hay elementos políticos económicos sociales culturales de todo tipo y creo pues que es necesario inventar una nueva forma de reglamentación las empresas de telecomunicaciones la unión internacional de telecomunicaciones es la organización internacional más antigua de 1860 se remonta a esa fecha antes de la ONU antes de la sociedad de naciones siempre ha sido necesaria la cooperación internacional pues bien nuestro nuevo mundo requiere una nueva forma de cooperación internacional que debemos crear que debemos inventar ese es mi comentario 1865 esa es la fecha efectivamente es la organización más antigua de naciones unidas y fue creada aquí en parís muchas gracias stefan quiere usted concluir esta sesión bueno es difícil hacer una conclusión pero efectivamente la llegada de internet suscita toda una serie de problemas inéditos para el mundo entero en materia de gobernanza ya lo dije antes estamos un poco en la jungla y las fuerzas económicas son las que dan forma a nuestro mundo y creo que lógicamente la cuestión que se plantea aquí el foro de gobernanza es compleja se entremezclan distintos aspectos de índole de índole política de otros índoles hay distintas partes interesadas sensibilidades culturales diversas lo que a lo mejor en europa puede chocar en asia puede ser concebido percebido de otra forma de modo que se trata de una tarea ardua creo que tendremos que ir avanzando poco a poco un paso tras otro europa tiene mi opinión una importante contribución que aportar y quiero aprovechar para felicitar por la intervención del jefe de un jefe del departamento de telecomunicaciones por la labor normativa es algo raro la verdad y creo que en este mundo de las telecomunicaciones nos congratulamos de estas iniciativas en materia de regulación general de protección de datos RGPD que nos parece una contribución muy significativa y positiva en el ámbito de la protección de datos en el mundo y creo que se convertirá efectivamente en una norma mundial en una referencia mundial no solo por cuestiones jurídicas sino porque se ve ya a través de facebook de google por ejemplo que ya han anunciado que van a aplicar esa normativa a todas sus operaciones Europa ha aportado pues algo sumamente importante en línea con la normativa comunitaria aquí nos preocupa más estas cuestiones que en otras regiones del mundo entonces creo que es importante que cada uno aporte su granito de arena pero yo creo que es un poco lo mismo que sucede en la lucha contra el cambio climático es decir por un lado es esencial es indispensable pero es sumamente difícil muy complejo y a corto plazo lograr alinear a todos los actores que deben tomar partido y quiero volver a esa reflexión sobre la realidad económica y la realidad de las empresas que bueno pues nos lleva a una situación sumamente compleja pero no por ello podemos tirar la toalla muchas gracias stefan isabel quiere usted también concluir si unas palabras simplemente para destacar que hemos hablado mucho de protección de datos personales también hemos hablado de ciber delito ciberataques pero no hemos hecho el vínculo necesariamente entre esos dos aspectos es evidente que el primer baluarte para defenderse de los ciberataques es la protección de datos protección de datos en las empresas también a nivel individual porque todos cada uno de nosotros somos un un eslabón débil de estos ataques y es importante transmitir esta cultura de seguridad de datos porque en un mundo como el nuestro sumamente interconectado en el que potencialmente cada persona cada empresa cada colectividad puede ser la puerta de entrada de un ataque cibernético la protección de datos es esa primera muralla esa primera defensa muchas gracias Goran tiene usted la palabra para concluir si vamos a ver estamos hablando de ciberseguridad y de responsabilidad vamos a ver me puede decir alguien si limpia su caché de su buscador web o no lo hace habitualmente igual que limpia la ropa que limpia otras cosas de su casa pues bueno no lo sé si no lo han hecho tengan cuidado y vigilen esa cuestión del vpn actualizando su software para evitar riesgos muchas gracias gracias a todos y a continuación ofrezco la palabra al señor yu ya min de undesa del departamento de naciones unidas de asuntos sociales y económicos para darles la bienvenida a los participantes del segundo panel de este foro de alto nivel excelencia distinguidos colegas señoras y señores en nombre de lundesa del departamento de asuntos económicos y asuntos internos que es la secretaría también del el foro de alto nivel de internet me complace mucho darles la bienvenida en este a este foro intergobernamental de gobernanza de internet el número 13 desde el año 2005 cuando se iniciara la andadura de la cumbre mundial de sociedad de la información se han celebrado distintas reuniones del foro 13 en concreto con la de hoy según el mandato de la asamblea general y e impulsado por la undesa en colaboración con los estados miembros y quiero aprovechar para agradecer a los donantes su contribución sumamente generosa al fondo fiduciario del foro de gobernanza de internet en los últimos años nosotros seguiremos contando con su apoyo para patrocinar este evento que no se sufraga con fondos de naciones unidas el foro de gobernanza de internet ha recibido un reconocimiento internacional como plataforma clave en la materia y su mandato ha sido reiterado y prolongado no en una sino en dos ocasiones por la asamblea general de naciones unidas señoras y señores el foro de gobernanza de internet no tiene un mandato de formulación de políticas o toma de decisiones sino que se apoya en los foros de gobernanza de internet regionales y nacionales para esa labor la asamblea general de la ciudad reconoce que el foro de gobernanza de internet tendrá que seguir demostrando sus avances y sus logros con la participación de las partes interesadas en particular de los países en desarrollo nos alienta el importante interés tan variado por parte de partes interesadas tan diversas como organizaciones no gubernamentales instituciones etcétera para la formulación de un una hoja de ruta en relación al papel del foro de gobernanza de internet a largo plazo de aquí a 2025 estamos liderando una revolución digital señoras y señores que se considera como requisito previo para un desarrollo sostenible entramos en el tercer año de la implementación de la agenda de desarrollo sostenible 2030 y el año que viene las naciones unidas celebrarán un foro de alto de foro de alto nivel foro político alto nivel que contará con el apoyo de la minuindesa sobre desarrollo sostenible auspiciado por el consejos económico y social en julio y luego en septiembre en el marco de la asamblea general queremos hacer un llamamiento para aprovechar esa dinámica y ese impulso para movilizar la innovación y la tecnología en pro de las personas y no para fomentar la división la semana pasada en el seno de las naciones unidas el secretario general mencionó la necesidad de crear plataformas con el sector privado el mundo académico la sociedad civil para que todos juntos encuentran la manera de ponerse de acuerdo en torno a los protocolos códigos de conducta y mecanismos que permitan la creación de un ciberespacio seguro y que sea un motor para el bien así como con el uso de las tecnologías digitales el foro mundial de gobernanza de internet está muy bien posicionado para hacer realidad esa visión y desde Undesa estamos siempre dispuestos a escuchar nuevas ideas y a su disposición para escuchar las sugerencias del panel de alto nivel sobre conversión digital concluiré transmitiendo nuestro agradecimiento más sincero al gobierno francés y a la UNESCO por la excelente colaboración mantenida con Undesa en la organización de este décimo tercer foro de gobernanza de internet IGF y quisiera también manifestar mi gratitud personal al gobierno francés y a la UNESCO les deseo todo tipo de éxitos en el seno de este foro de gobernanza de internet gracias gracias gracias